Dígame Pero yo soy este Testigo de Goku, yo no creo En la Biblia, ni nada de eso Yo no soy creyente de nada, de nada ¿Quién crees que te creó? Pues mi mamá y mi papá Se aventaron en un palo y me crearon ¿Y después a ellos? Pues mis abuelos y así, así la cadena Pero si yo no creo en nada, jefa No, está bien, es respetable, ¿verdad? Ahora vamos a hacer saber que Venimos de alguien que nos creó Ah, ok Y que este cuerpo que nos dio Dios Que nos creó Este sereno, todos los sentidos Que tenemos, no es por la casualidad ¿Verdad? Fue de alguien que es muy sabio Y que lo único que quiso y que quiere Al poner al ser humano aquí en la tierra Es que vive una vida que realmente Es llena de satisfacciones verdaderas Y no de otras cosas que hay lamentablemente El ser humano Pues en busca de esa felicidad Agarramos, ¿verdad? Sí, pues, mira ahí viene El chile Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!